Aquí en tu canal, El Precio de la Fama, tenemos una noticia que ha sacudido a las redes sociales y no es para menos. Adrián Marcelo, el polémico influencé que recientemente abandonó la Casa de los Famosos México, está en el centro de un verdadero escándalo. Y lo que está por venir podría cambiar todo para él. Si creías que ya lo habías escuchado todo, prepárate, porque las consecuencias legales que enfrenta son simplemente impactantes. Antes de continuar con todos los detalles de este bombazo, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones. Aquí siempre te traemos la información más jugosa del mundo del espectáculo, y créeme, lo que te contaremos sobre Adrián Marcelo te dejará boquiabierto. Ahora, entrando de lleno en la noticia, Adrián Marcelo está temblando de miedo y no es para menos. Tras su sorpresiva salida de La Casa de los Famosos México, tanto Televisa como Endemol estarían preparando una doble demanda millonaria en su contra. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues bien, todo empezó cuando el influencer decidió abandonar el reality, a pesar de tener un contrato en vigor que lo obligaba a quedarse. Y aquí es donde las cosas se ponen serias. Se dice que Adrián Marcelo no solo se fue sin permiso, sino que se negó a presentarse en una de las galas para disculparse con la audiencia, lo que ha enfurecido a las grandes cabezas de la producción. Según fuentes cercanas, su repentina salida ha causado un caos total, afectando tanto la estabilidad del programa como las marcas que lo patrocinan. Sí, que así de grave está la situación. Y por si fuera poco, algunos rumores aseguran que podría enfrentar consecuencias legales sin precedentes. Televisa y Endemol podrían acusarlo de incumplimiento de contrato, lo que lo llevaría a un enfrentamiento legal que podría arruinar por completo su carrera. ¿Es que se ha mantenido en silencio en sus redes? Según una fuente anónima, Adrián Marcelo tiene miedo de mover un dedo porque sabe que lo que viene es muy, pero muy fuerte. Además, se ha filtrado que incluso podría estar vetado de las instalaciones de Televisa. ¿Imaginas lo que significaría eso para su futuro en la televisión? La tensión es altísima y no es solo el quien está en el ojo del huracán. Los ejecutivos están desesperados por encontrar una solución, ya que la fuga de marcas patrocinadoras podría obligarlos a cancelar el programa. Increíble, ¿verdad? Pero espera, que esto no termina aquí. Algunos rumores aseguran que Adrián Marcelo estaría preparando un video en su canal de YouTube, Hermanos de Leche, en donde hablará de todo lo que vivió dentro de la casa. Sin embargo, dado que seguiramente firmó un contrato de confidencialidad, es probable que no pueda contar todo lo que le gustaría. Aún así, los fans están ansiosos por conocer su versión. ¿Será este su último intento de salvar su imagen? Así que, amigos, la pregunta queda en el aire, ¿Es que Adrián Marcelo logrará salir bien librado de este embrollo o las demandas acabarán con su carrera? Nos encantaría saber qué piensas. Déjanos tu opinión en los comentarios y cuéntanos, ¿Qué harías tú si estuvieras en su lugar? No te olvides de suscribirte, darle like a este video, y nos vemos en la próxima con más chismes que no te puedes perder.